Buen debut el que tuvo el Club Gigantes de la Mancha ante su afición. Se estrenaba con un partido amistoso frente a los arlequines de Miguel Turra. Era un estreno al que asistió la alcaldesa, acompañada por el concejal de deportes Javier Ortega, que daban la bienvenida a este nuevo equipo que empezó a gestarse en septiembre del año pasado. Yo creo que casi casi debía de ser de los pocos deportes que no teníamos, porque aquí tenemos afortunadamente de todo. Es verdad que para nosotros es un orgullo que haya tantísimos alcazareños practicando algún tipo de deporte. En total hay como unos 12.000. Imaginaros que esa generación de gente, pero es cierto. En muchísimos deportes, unos más o menos populares, más o menos masivos, y nosotros hemos querido y hemos intentado, yo creo que estamos consiguiendo, que no haya deportes grandes ni pequeños en Alcaza, sino que todos los alcazareños que quieran practicar algún deporte puedan contar con sus instalaciones municipales. En su primer partido, el club regaló al ayuntamiento a través de la primera edil una camiseta con los colores del equipo y un número que parecía una alusión a los hechos políticos e institucionales más relevantes de la última semana. Muchísimas gracias por esta camiseta, que no solo es una camiseta que reconoce la identidad que nuestros gigantes tienen como alcazareños, sino que ha querido conmemorar lo que otros no quisieron, que el día 3 de abril del año 1979 fue la primera vez que pudimos elegir ayuntamientos democráticos y este año se cumplen 40 años. Muchísimas gracias gigantes y a disfrutar del partido. Unos 100 aficionados asistieron a este primer partido de los Gigantes de la Mancha, que jugaron bien, sobre todo en la primera parte. En el segundo tiempo, el equipo alcazareño notó su falta de costumbre y se le notó desfondado. Pero aún así no dieron nada por perdido hasta el final, al que se llegó con un resultado desfavorable de 21 a 52. Ganaron los arlequines a los gigantes, aunque todos estaban de acuerdo en que el resultado era lo de menos. Después vendría el tercer tiempo, el de las celebraciones. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!